La Palabra del Señor No puedo felicitarlos por sus reuniones, que en lugar de beneficiarlos los perjudican. Ante todo porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Sin embargo es preciso que se formen partidos entre ustedes para que se pongan de manifiesto los que tienen verdadera virtud. Cuando se reúnen lo que menos hacen es comer la cena del Señor. Porque apenas se sientan a la mesa cada uno se apresura a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre el otro se embriaga. Bueno y así continúa esta carta en que Pablo está preocupado y echa en cara también a la comunidad. Tienen que compartir, tienen que ser capaces sobre todo ustedes de demostrar que la vida cristiana es una vida de comunidad. Queridos amigos recordemos que en este pasaje nosotros encontramos el sentido de lo que es la Eucaristía, de lo que es la Cena de Cristo. Lo que significa ese encuentro como cristianos que nosotros hacemos en cada Eucaristía. Dicatú y entonces señal de la Yahau Pebe solamente para buscar y para mirar aquello que puede ser para provecho simplemente personal. Y por eso que aquí está diciendo nosotros lo podemos incluso aplicar a otras cosas, no solamente a la comida, no solamente al alimento de lo que Pablo nos está hablando. Sino que nosotros aquí lo podemos aplicar también a nuestra actitud. Queridos hermanos pidamos esta gracia que la Eucaristía signifique para nosotros compartir la propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!